Hola, les habla Pablo Silva Maya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Hoy he participado en una actividad maravillosa de premiación a los adultos mayores que participaron en un taller literario. Quiero destacar el empuje, las ganas que le pusieron a este taller y sobre todo lo que destacaron ellos puntualmente que lo ha liberado un poco este estrés que ha estado a la cuarentena. Por lo tanto felicitarlos por el trabajo, siempre entregan sabiduría, nos enseñan nuevas cosas y sobre todo la paciencia que ellos tienen para soportar esta larga pandemia. Hola, mi nombre es Romina Caroca, terapeuta ocupacional, integrante del programa Más Adultos Mayores Autovalentes y el día de hoy tuvimos la premiación de lo que es una de las buenas prácticas que hemos tenido como programa. Hemos desarrollado el taller literario, escritura y poesía con una cantidad importante de personas mayores donde la hemos tenido que reconvertir por las condiciones que hemos vivido de país, la hemos reconvertido a manera virtual y donde hemos dado continuidad con una alta motivación y un número importante de participantes de personas mayores vía virtual. Mi nombre es Garbiña Rebeca Olea Tamayo. Este taller ha sido inmensamente importante para nosotros los adultos mayores. Hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestras aptitudes y yo quiero seguir. Quiero que Dios mediante los buenos oficios del CESFAM, de la Municipalidad Sospecho, de este espacio maravilloso que tenemos acá, seguir el próximo año. Nos hace falta, nosotros los adultos tenemos cosas que decir, que plantear, que proponer. Somos un reservorio, un patrimonio humano no tangible y yo creo que tenemos mucho que dar. Mi nombre es Ricardo Rivera Puentes, soy presidente de la Unión Comunal del Club de Adultos Mayores de San Vicente, además de ser consejero regional de adultos mayores de la sexta región y participante de la Mesa de Asesoras del Senado. Esta actividad nos ha permitido estar en contacto con la autoridad y preocupar los grandes problemas que tienen hoy día los adultos mayores. Y quiero decir que con muchas activaciones participamos en este taller literario, que ha sido una tremenda oportunidad para darle salida a nuestras aspiraciones a adultos mayores, darnos cierta posibilidad de tener actividades durante este tiempo de pandemia que no deja de hacer nada. Esto ha sido muy valioso, contando con el tremendo apoyo de la municipalidad a través del CEFAN, que ha permitido que desarrollarse y poder luchar contra esta pandemia, manteniendo nuestras condiciones de envejecimiento activo, a fin de no decaer y caer en depresiones y enfermedades que hoy día son comunes. Este taller ha sido de gran importancia para superar ese problema y dando ciertas posibilidades de vivir una vida más tranquila y un envejecimiento más activo. ¡Gracias!